S.A.K.A. Miento, si digo que de ese beso me arrepiento Yo no me arrepiento, no Vuelta, el tiempo pasa y tu recuerdo se queda Todo se queda Porque el amor no se encuentra en cualquier lugar Y hoy encontré una razón de sobra para quedarme contigo Y aunque te vayas te juro que es esperar Hazme un tatuaje de ese momento y así te quedas conmigo Porque si solo nos queda una noche Tendremos que escaparnos a algún lugar Porque si solo nos queda una vida Y un amor no se olvida si es de verdad No encontré No encontré Nadie más Nadie más Que pueda amarme como esa noche No encontré No encontré Nadie más Nadie más Que pueda amarme como esa noche Y aunque no estoy contigo Sé que eres mi destino Sé que eres mi destino Y pronto te voy a encontrar Yo te voy a encontrar Si solo nos queda un tatuaje de ese momento y así te quedas conmigo No encontré No encontré No encontré Nadie más Nadie más Que pueda amarme como esa noche Que pueda amarme como esa noche No encontré No encontré Nadie más Nadie más Que pueda amarme como esa noche Porque el amor no se encuentra en cualquier lugar Porque el amor no se encuentra en cualquier lugar Y hoy encontré Una razón de sobra para quedarme contigo Oh no Y aunque te vayas te juro que es esperar Hazme un tatuaje de ese momento Y así te quedas conmigo Porque si solo nos queda una noche Tendremos que escaparnos a algún lugar Porque si solo nos queda una vida El amor no se olvida si es de verdad Oh no No encontré No encontré Nadie más Nadie más Que pueda amarme como esa noche No encontré No encontré Nadie más Nadie más Que pueda amarme como esa noche S-A-A-K-O S-A-A-K-O Te jodió blanco